Cien días de oración Día 47 Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14-12 Hoy martes 12 de mayo del 2020, oremos por varios proyectos misioneros y todos los esfuerzos de evangelismo en Indonesia, que Dios les dirija. Oremos por los estudiantes en el Cairo, Egipto, que debido a ciertas restricciones locales, están luchando para poder recibir donaciones de alimentos, que Dios abra todas esas puertas. Oremos por todos aquellos valientes en la región noroeste de Nigeria, y que defienden el mensaje del Evangelio a pesar de los peligros que provienen de grupos terroristas, bandidos y criminales que son muy activos en ese territorio. Que Dios provea seguridad para cada uno de ellos. Oremos por los estudiantes en Filipinas que enfrentan problemas relacionados con las clases en sábado debido a los nuevos horarios durante la pandemia. Que logren hacer los arreglos necesarios sin afectar sus estudios.